La audiencia preliminar contra el militante del partido Nuevas Ideas, Walter Araujo, fue suspendida porque el abogado defensor de Araujo presentó un escrito ante el juzgado solicitando una ampliación de un veritaje. El exfuncionario en gobiernos de arena y excandidato a diputado por el partido oficialista está siendo procesado por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la abogada Berta María de León. No obstante, de León declaró que dicha ampliación está fuera de plazo y no es procedente. Es obviamente una estrategia para dilatar la celebración de la audiencia, para no dar la cara, no me sorprende. Un abogado como el que él tiene es totalmente consciente de que una ampliación de un veritaje fuera del plazo de instrucción ya no es procedente, no obstante, hacen este tipo de solicitudes con la finalidad de cansar, de gastar, en este caso a mí, ¿verdad? Pero obviamente aquí estoy dando la cara y confío en que las instituciones me van a dar una respuesta, ¿verdad? Tanto la Fiscalía como aquí en el juzgado especializado. ¿Se está queriendo dilatar el proceso? El proceso no... ...que me llevaría a explicarle razones por las cuales se ha hecho la solicitud y eso a su vez me conllevaría a informar temas de los cuales tengo límite legal. Aún no hay fecha señalada para el inicio de la audiencia preliminar, hasta que el juzgado resuelve el escrito presentado por la defensa. Gracias. 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 Gracias.